El procedimiento puede contaminar aguas subterráneas y ocasionar pequeños temblores sísmicos una línea de gas a alta presión cerca de Lost Hills, California. Foto, David MCNWE, Getty Imaches Compartir El gobierno dio ayer el primer paso de un proceso administrativo que facilitará el, fracking, en tierras y propiedades mineras federales del estado de California y que podría abrir más de 3,976 millas cuadrados a esa práctica. En un aviso emitido al Registro Federal, la Oficina de Gestión de Suelos, BLM, en sus siglas en inglés, señaló que tiene la intención de analizar el impacto de la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica, fracking, en tierras de propiedad federal en ese estado. El área en cuestión abarca 400,000 acres de terrenos públicos y 1,2 millones de acres de propiedades mineras federales a lo largo de varios condados de California como Fresno, San Luis Obispo y Santa Bárbara. Esta notificación, que aclaró que la BLM evaluará el impacto de la fracturación hidráulica en el medio ambiente, está abierta a comentarios del público. La abogada del Centro para la Diversidad Biológica, Claire Lakebook, consideró en un comunicado que, este paso hacia la apertura de nuestras hermosas tierras públicas al fracking, y la perforación es parte de la guerra de la administración, del presidente Donald Trump, contra California. El estado ya demandó en enero al gobierno de Trump por relajar los requisitos medioambientales para la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica en tierras federales y de nativos. Esa denuncia del fiscal general de California, Xavier Becerra, estuvo dirigida contra la revocación el pasado diciembre de una norma que fijaba estándares medioambientales para el controvertido, fracking, en territorios federales. Tras años de discusión, el ejecutivo de Barack Obama, 2009 a 2015, decidió en 2015 obligar a las compañías energéticas a cumplir con los estándares federales de seguridad en la construcción de pozos empleados para este técnica de extracción petrolera y de gas, y hacer públicos los componentes químicos empleados en el proceso. No obstante, la medida de Obama estaba bloqueada por un juez de Wyoming, que argumentó que el Departamento de Interior no tenía autoridad para resolver sobre la cuestión. Hace ocho meses, la Oficina de Gestión de Suelos del Departamento de Interior finalmente revocó la norma impulsada durante la presidencia de Obama. Este procedimiento de extracción de hidrocarburos puede contaminar las aguas subterráneas, causar la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera y ocasionar pequeños temblores sísmicos, de acuerdo a expertos. Notas relacionadas a su operación Narconetas, golpe al cártel de Sinaloa en Los Ángeles 8 de agosto de 2018. 12 productos de tecnología para el regreso a clases que 3 de agosto de 2018 Hombre ha arrestado bajo sospecha de matar la mujer con la 9 de agosto de 2018 Consigue en Amazon todo lo que necesitas para el regreso a clases 6 de agosto de 2018 Aumento del salario mínimo en California para el 2018 2 de enero de 2018 Las mejores 5 cremas para aclarar la piel oscura del cuerpo entero 15 de abril de 2018 Es un monstruo, hombre ha arrestado por iniciar el devastador fuego. 8 de agosto de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 El Holy Fire avanza por tercer día en el área 8 de agosto de 2018 Las mejores 5 gotas para tratar la infección de oídos 15 de febrero de 2018 Salones de masaje erótico se multiplican por Los Ángeles 9 de junio de 2015 6 opciones de vitaminas para la caída del cabello 17 de marzo de 2018 Sacramento no renovará contrato milionario con AIS 11 de junio de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 Si sueles comprar de estas cremas, limpiadoras y curativas Mucho ojo 19 de abril de 2017 Ife Sonido de 2020 ¡Gracias!